¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Un abrazo muy grande. ¿Cómo estamos? Bienvenidos aquí a Misterios al Descubierto. Perdón, a ese de Cris. Ya estoy diciendo yo otra cosa que no es. A ese de Cris. ¿Cómo están? Un abrazo muy grande. Pero también a Misterios al Descubierto, por supuesto. Que esto, pues si todo va bien, lo subiré al canal de YouTube. Pero estamos aquí en ese de Cris. Como dije, esta semana tenemos a partir de ya de esta semana, todos los lunes, los miércoles y los viernes, directo de Misterios. Enigmas, conspiraciones, eventos misteriosos, reflexionamos el misterio, traemos historias. Y para pasar el rato, tampoco es para hacer cátedra aquí de algo que a todos nos ha pasado algo de misterio. Pero el directo de hoy va dirigido a un directo que hice cortito ayer, urgente, por una noticia que salió. A hoy he estado investigando un poquito más y ha llegado ya el reporte, como dijimos ayer, de que la habían quitado. Era como algo de marketing. Se ha hecho, se ha hecho público en muchas páginas, ya no tanto páginas, en periódicos, digitales, en español, en inglés. Pues ha sido un boom esta noticia. Pero ¿sabéis? Hay un error en esa noticia. Porque lo que vende en esa noticia, y lo dije ayer que era una maniobra de marketing muy buena, y ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el mismo informe, en el mismo documento científico que lo vamos a leer juntos. Bueno, no todo, pero sí una parte que a mí me interesa de ese proyecto, que es la conclusión de ese estudio, que afirma, según todas las noticias, según todos los youtubers, según todos los divulgadores, todos están diciendo vida, 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 y vida en Marte. Y vamos a ver que no es así. Sí. Porque no hay nada mejor que vender algo que pueda apasionar a la gente. Fíjate. Llevamos un montón de meses con el tema del coronavirus y nos llega una noticia de vida. Más que de muerte, nos llega una noticia de vida. Pero no en nuestro planeta, sino en otro planeta del sistema solar. Todos los ojos, toda la atención va dirigida a esto. Ya lo dijimos ayer, que hoy iban a anunciar, iban a pasar la nota de prensa a todas las revistas y ya se ha hecho eco. Así que nada, un saludo muy grande a todos los que estáis. Muchos pocos, los que seáis, yo os agradezco que estéis. Muchas gracias por acompañarme este lunes. Y vamos al lío. Quiero decirles que hoy estoy muy cansado por el tema del trabajo. Alguien ha escrito un comentario en YouTube diciendo que yo aquí gano más dinero que en YouTube. Me ha hecho mucha gracia que le he dado corazoncito al mensaje. Así que aquí estoy para experimentar. Recordar que este canal lo tengo hace siete años, pero nunca había hecho seguidamente el tema del misterio. Y gracias a que Twitch ha puesto varias secciones y hay una que es charlar o just chatting o charlando, puedes hablar de lo que te dé la gana. Pues esto es lo que estamos aprovechando y expandiéndonos. Pues creo que muy bien en ese sentido. Bueno, vamos al lío. Venga, ¿qué os parece? Dame un segundo. Porque tengo algo por aquí. Vamos a ver... A ver dónde lo tengo aquí. Vamos a ver, para todos vosotros, para que veáis cuando tú pones una búsqueda de vida o Venus Vida o Venus Vida o Vida en Venus. Las noticias de hoy. Yo he puesto aquí noticias en Google. Sabéis que para España el Google News lo tenemos bloqueado. Así que la única manera que podemos acceder a las noticias es así, ¿no? El ABC, por ejemplo, un grupo de investigadores ha detectado posibles ciclos de vida en Venus. Mirad los titulares, ¿vale? Otra vez el ABC hace tres semanas hablaba sobre la vida en la atmósfera de Venus. Otra vez el ABC hace 41 minutos dice Venus contiene fosfina, un gas asociado con la vida. Hasta ahí, muy bien, que eso es lo que han detectado. Que han detectado los telescopios ALMA de Chile y otro más que no recuerdo el telescopio, pues han comparado sus datos desde el 2017 y han hecho este trabajo diciendo que han encontrado ese gas asociado a la vida. Pero ahora vamos a ver lo que dice realmente en el informe, ¿no? En el informe que todas estas páginas se están mandando para que vayamos como referencia para que veáis que es una noticia que no se la está inventando nadie. No hagas comentario chorra, por supuesto que sí. Pero me hacen gracia. La agencia F también dice descubrimiento de gas fosfano revela vida potencial en Venus. ABC hace tres semanas dice puede haber vida en la atmósfera de Venus. Hace tres semanas ya estaban dando síntomas de estas noticias. No es algo que... O sea, la maniobra que... Os voy a poner en situación porque solamente lo sabéis. Fue que en una... En una... En una prestigiosa revista científica colocaron un... Vamos, colocaron este informe que vamos a ver ahora. Lo colocaron ahí. Estuvo como 10 o 12 horas ahí. Y al rato lo quitan. Lo que vieron, o al menos la gente que estuvo investigando de esto, porque yo la verdad es que no lo vi esas 12 horas. Yo no lo vi. Es que dentro de ese artículo, era un artículo, estaba la fecha de hoy. La fecha de hoy. Y algunos decían, bueno, creemos que se han equivocado y la han retirado. Pero hombre, uno se da cuenta la retira en un momento. No la deja 10 o 12 horas colgada en la web. Pero fijaros que... Sabíamos que hoy... Hoy... Se iba a hacer eco todas las periódicos y revistas. Todos. Y mañana más. Ya veréis. Mañana más. Para mí es una maniobra totalmente... Pero marketing totality. Es una estrategia muy buena. Generar expectación en las redes sociales. Todo el mundo se hace eco. Twitter, los investigadores, los grandes programas de televisión de misterios se hacen eco. Los youtubers, nosotros, los de Twitch. Empezamos a hacer así. Cábalas y venga. Y joven, esto... Algo están ocultando y tal. Pero aquí hay noticias, por ejemplo, de hace tres semanas, que ya estaban tratando ese tema. O sea, ha sido una maniobra de marketing para mí espectacular. Sin quitar, por supuesto, lo espectacular de la noticia. Que ahora vamos a ver si es realmente lo espectacular. Porque yo he leído, traducido con Google, el informe, en las conclusiones. Y me he quedado asombrado porque las conclusiones no ponen nada de lo que están anunciando la gente aquí. En las revistas. Ahora lo vamos a ver. Otra que me asombró, que lo dije ayer en el directo, es preparan una misión para buscar vida en Venus. Y ahora vamos a ver la relación que tiene esta noticia. Para el 2023, una expedición a Venus, a la atmósfera alta de Venus, no a la superficie ni a las capas más bajas de la atmósfera de Venus, porque es fracaso total, porque casi no se obtiene datos. Pero en las partes altas de la atmósfera de Venus es posible mantener ahí una base con una especie de Zeppelin, pues para mantener una base ahí de investigación en ese planeta. ¡Jo! Y yo digo, ¿cómo se maneja todo para que busquen financiación? Porque ya tenían preparado la investigación, el viaje. Ya lo sabían esto, porque estamos hablando que esto se detectó en el 2017 y se ha publicado en el 2020. Esto se detectó en el 2017 y fijaros que qué curioso. Nos estamos acercando a la fecha, al 2023, y ahora vais a ver qué es lo que dice y cómo la conexión, vamos, más que cómo no, sino la conexión que hay entre el informe científico y la misión del 2023. Atentos. Atentos con este asunto porque trae cola. Yo digo que trae cola porque yo creo que trae bastante cola. Hay más noticias, hay muchísimas noticias. Hace tres horas, hace tres horas, descubre potencia de vida en Marte. El Nacional de Cataluña dice que también, que encuentran vida en Marte. Astrónomos dan indicio de vida en Marte. Todo es vida en Marte, vida en Marte. O sea, perdón, en Marte no. Estoy equivocado. En Venus. Vida en Venus, vida en Venus, que si vida en Venus. Y ahora vamos a ver el informe lo que dice. Mirar, eh. Esta noticia, esta que pone aquí científica propone que Venus puede tener vida microbiana en sus nubes de azufre hace cuatro semanas. O sea, esta noticia, o sea, este informe ya se estaba dando a conocer hace ya un mes. Hace un mes. Y hay algunos divulgadores, hay algunos divulgadores que están diciendo que no tiene relación con lo de hace un mes. Y tiene muchísima. Muchísima. ¿Por qué? Porque la noticia era, es contundente. O sea, es un título para que tú pinches y leas. Es un título sugerente. Es un título que engancha posible o se encuentra gas procedente de vida microbiana. Fíjate que no le vas a dar todo ese a ese enlace para ver qué es lo que dice. Hace cuatro semanas. Sonda espacial ya se prepara para salir a buscar rastros de vida en Venus dentro de un par de años. Hace cuatro semanas. Prepara misión a Venus en 2023 para buscar vida. O sea, esta notición tan bombo y platillo que han dado algunos divulgadores no es tanto bombo y platillo. Ha sido una maniobra de marketing bien orquestada para que todos hablemos de eso. Todos hablemos de eso. Y cuando se habla de eso, hay interés, hay interés de la gente, de científicos, de inversores. Consiguen financiación siempre. Siempre. Vamos allá. Os he puesto aquí esta que es de la vanguardia. Hallados posibles. Aquí se frena un poquito. Indicios de vida en la atmósfera de Venus. Y dice que un equipo internacional ha detectado fosfina. ¿Qué es lo que han detectado? ¿Qué es la fosfina? Pues es un gas producido por microbios que prosperan en ambientes ligeros de oxígeno. Fosfina. Lo que han detectado es el gas. Fosfina. Pero, ahora vamos aquí al hecho. Esto que estáis leyendo aquí, os lo voy a poner en el chat si queréis. Si queréis leerlo conmigo. En Nature. Copiar. Vamos a copiar. Lo pongo por aquí. Si queréis leerlo conmigo y os lo descargáis si queréis. Ahí lo tenéis. Aquí hay cosas. Ahora lo tengo yo traducido. Es un informe científico de lo que han descubierto el 14 de septiembre. ¿Ves? Publicado el 14 de septiembre. O sea, hoy. Que esto era lo que no dejaban ver. Lo que no dejaban ver ayer. Que lo quitaron. O antes de ayer. Lo han vuelto a poner porque la fecha era el 14. Vale. Pues bueno. Pues ya lo tenemos aquí. Y habla de los telescopios JCMT y ALMA. Etcétera. Bueno, está hablando... Mira. O sea, no voy a darle bombo y platillo a todo este informe porque hay cosas que yo no entiendo porque yo no soy científico. Pero está hablando de todo el informe científico, de todos los datos que han tenido hasta ahora porque... Habla del pH. O sea, del pH 3 que me imagino que será el ácido sulfúrico. Que hay muchísimo en Venus. O al menos de eso se trata. No, no significa que sea ácido sulfúrico. Pero bueno. Pero a mí me gusta... Quiero leer, mejor dicho... Vamos a ver. ¿Dónde está? Que me he ido para arriba para enseñaroslo. Aquí está. Vale. Está un poco más arriba. En la discusión. Bueno, aquí hay un apartado que pone discusión. Si ningún proceso químico conocido... Dice... En el sentido de que ningún proceso químico conocido puede explicar el pH 3 dentro de la atmósfera superior de Venus. Entonces debe ser producido por un proceso que antes no se consideraba plausible para las condiciones de Venus. Esto podría ser fotoquímica o geoquímica desconocida. O posiblemente vida. Voy a volverlo a leer. Voy a volverlo a leer. Voy a volverlo a leer. Ningún proceso químico conocido puede explicar el pH 3 dentro de la atmósfera superior de Venus. Está hablando de la fosfina. Esto me parece que es fosfina. ¿Vale? Entonces, dicen... Esta es la discusión que tienen. Debe ser producido por un proceso que antes no se consideraba plausible para las condiciones de Venus. Dice... No tenemos explicación qué hace la fosfina ahí. Entonces, no hay ninguna explicación. Ellos están diciendo... No se consideraba ahí. No hay ningún proceso químico que pueda generar esto. Esto podría ser... Y dicen que podría ser... Ojo... Fotoquímica... Geoquímica... Desconocida... O... O... Posiblemente vida. Ya no dicen nada más. No dices que han encontrado vida en Venus. Pero sin embargo, todos... 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 Hasta yo... He puesto en los títulos... Se ha encontrado vida o posible... Vida... En... En Venus. Pero sin embargo, el informe que está aquí... Que os lo he pasado para ahí para que lo leáis... Dice... Que hay tres posibles razones. Tres... Y ahora vais a ver qué es lo que dice aquí. Que puede ser... Fotoquímica... O geoquímica... Desconocida... O posiblemente vida. Y dice... Falta información. Por ejemplo... La fotoquímica de las gotas de nubes de Venus es casi completamente desconocida para todos los científicos. Por lo tanto, debe considerarse una posible fuente fotoquímica en fase de gotas para la fosfina, para el pH 3. Aunque el pH 3 se oxida con ácido sulfúrico... Ahí está... Las preguntas sobre por qué los organismos hipotéticos en Venus podrían producir pH 3... También son altamente especulativas. También son altamente especulativas. Especulativas. Yo... No soy científico. Yo sé leer algo. Igual que ustedes. Pero para que veáis hasta qué punto... Los medios de comunicación... Todos. Incluidos los grandes divulgadores del misterio. Que esto se lo tendría que leer. Está diciendo... Que... La pregunta sobre... Por qué los organismos hipotéticos en Venus podrían producir pH 3... También son altamente especulativas. Yo estas cosas no entiendo por qué... Yo no lo entiendo. O sea, yo la verdad es que... Posiblemente podría entenderlo en una manera de... De saciar las visualizaciones. De saciar el tener más público. De saciar todas estas cosas. Pero decir... Y lo vuelvo a poner aquí. Aquí, lo voy a poner aquí. Estas noticias. De periodistas. De periodistas. De divulgación científica. Un grupo de investigadores ha detectado... Posibles signos de vida en Venus. Posibles. Pero... Ya dice que ha detectado posibles signos de vida. No dice... Hipotéticamente no se sabe. No, no. Ahí está. ¿Por qué? Porque la fosfina está relacionada con los microorganismos de... Microorganismos. Pero es hipotético. No se sabe. Vamos a leer alguna cosita más que tengo por aquí. Mira. Incluso si se confirma... La fosfina... Enfatizamos que la detección de... Fosfina. O sea, la PH3. No es una evidencia sólida para la vida. Alguien me escribió por un mensaje de YouTube que... Tienes todo equivocado porque... No sé. Me dijo algo de la... De la fosfina. Sí. Me lo dijo todo. Que... Que es relacionado con la vida... Aero... No sé qué. Bueno. Yo esas cosas no las entiendo. Yo sé divulgar... Algunos asuntos. Y sobre todo en el tema de ciencia. Este es el lema que siempre ha tenido mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube de Misterios al Descubierto siempre ha sido su lema. Es... Donde el misterio, la ciencia y la fe se unen. Lo mismo que hablamos de misterio. Hablamos de ciencia. Pero también hablamos de fe. De ciencia y misterios. Y aquí me dice... Incluso si se confirma... Que hay... Fosfina... Que tienen que confirmarlo... Plausible... O sea... Lo tienen que confirmar. Y ahora veréis cómo lo quieren confirmar. Por eso decía yo la relación que hay entre la misión del 2023 y este trabajo. Enfatizamos que... Enfatizamos... Dice el informe... Que la detención de fosfina... No es una evidencia sólida para la vida. Solo para una química anómala e inexplicable. Tócate la nariz. Venga, tocaros la nariz. Pellizcaros. ¿Por qué? ¿Por qué esa ansia... De dar una noticia que no es? Sé que hicieron una maniobra de marketing tremenda estos. Estos mismos han hecho una maniobra de marketing. Muy buena. Todo el mundo está hablando de esto. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y fijaros por qué. Porque nadie lee el informe. Poca gente lee los informes. Sobre todo los divulgadores. Si leyésemos un poquito. Nos daríamos cuenta de que nos está dejando bien claro. E incluso si se confirma. Ojo. Cuando dice que si se confirma. Porque han dado esa detección. Han detectado algo. Que todavía no saben. Si está. Porque tienen que probar. Y ahora veréis cómo lo quieren probar. Que existe esa fosfina. Dice que es solo para una química anómala e inexplicable. Existen problemas conceptuales sustanciales para la idea de vida en las nubes de Venus. El ambiente es extremadamente deshidratante e hiperácido. Sin embargo hemos descartado muchas rutas químicas hacia la fosfina. Y las más probables se quedan cortas en cuanto a ocho órdenes de magnitud. Yo me pierdo porque no sé qué son esos ocho órdenes. Un químico que me lo diga. Yo no lo sé. Yo estoy leyendo lo que dice el informe. Y lo más dice. Para discriminar aún más entre procesos fotoquímicos o geológicos desconocidos como fuentes de la fosfina. De Venus o para determinar si hay vida en las nubes de Venus. Será importante escuchar esto. El modelo sustancial y la experimentación. En última instancia una solución podría provenir de volver a visitar Venus para mediciones in situ o retorno de aerosoles. ¿Entendéis? ¿Entendéis ahora la relación entre este informe y la misión del 2023 del viaje a Venus? ¿Lo estáis entendiendo? Para poder confirmar. Si se confirmase. Y eso no es evidencia. Está diciendo. Sólida para la vida. Hay que ir allí. Y si no ir allí como hay algunas misiones de llevar zeppelins. Bueno ya os he dicho muchas veces. De llevar una sonda. Que pase por la atmósfera de Venus. Recoger aerosoles. O sea en unos frasquitos. No sé cómo lo harán. Para que vuelva esa sonda. Recogerla. Y analizarlo aquí en la tierra. ¿Estáis entendiendo? ¿Estáis entendiendo la manipulación? La manipulación de los medios de comunicación. Me incluyo yo. Pues yo no soy un medio de comunicación. Bueno yo estoy comunicando. Y también estoy entreteniendo. Aquí en Twitch. No solamente hablo de misterios. Hablo de ciencia. Hablo de fe. Como llevo casi ocho años en la plataforma de YouTube. Con mi canal de misterios al descubierto. Sino que aquí también nos entretenemos. Yo también me considero un medio de comunicación. Porque comunico cosas. Yo lo he dicho muchas veces. Si alguien se tiene que equivocar. Y se equivoca. Lo bonito es rectificar. Y ese mismo medio de comunicación. Dar la fe de rata. Que se suele decir. O aquello que se ponía en los libros. No. Fe de rata. Hay una rata ahí. Y la fe de rata. Pues se corrige. Y bueno. Pues dice. Bueno esto es una fe de rata. Bueno bien. Yo alguna vez lo he hecho. Pocas. Pero lo he hecho. En mi canal de YouTube. He hecho un vídeo. Sobre algo anómalo. En el océano. Recuerdo yo. Ese vídeo. Y a los. A los 15 minutos de subir el vídeo. Me escribe una usuaria. Y me manda unos enlaces. Me manda unas fotos. Que yo no lo había visto. Me manda tal. Me manda la explicación. Veo que he cometido un error. Hago un vídeo. Rectificando. Pero estos grandotes. Divulgadores grandotes. Que ayer sacaron las noticias así. Guau. Venga. Guau. Venga. Vamos para allá. ¿Sabéis lo que van a hacer? Se van a callar. Porque eso pondría su status quo como investigador muy bajito. Ojito. No sé si ellos querrán. Tener esa mala. Que se vea que tienen mala praxis. En según que. En según. Ojo. En según que noticias por querer correr hacia la noticia fácil. Así que la noticia tendría que ser. No hay evidencia de vida en Venus. Se ha detectado algo con dos telescopios. Desde el 2017. Unos datos que vinieron. Por unos. Por algunos radiotelescopios. Uno que está en Atacama. En Chile. Alma que se llama. Y el otro no recuerdo ahora dónde es. Pero bueno. Y que han cotejado los datos. Y que bueno. Y han hecho este informe. Pero ya se estaba preparando. Porque esto se conocía hace ya un mes. Que la única manera de saber. Si hay o no hay. Y ya aún así. Te están diciendo que es imposible. O sea. No es probable. Y que no es. No confirma. Y enfatiza de que no es una evidencia sólida. No es una evidencia sólida. Y cuando hacemos misterio. Cuando hacemos misterio. Los que hacemos misterio. O sea. Lo que hacemos. Divulgación de misterio. Tenemos que tener esto muy claro. Nos tenemos que apoyar en aquellos que saben. Y no moldear la noticia. Para que encaje en nuestro modelo de divulgación. Y esto es un tirón de orejas. Para mí primero. Y para el resto. Y se está hablando. Por todos lados. Aquellos que estamos viendo. Se está hablando por todos los lados. Este tema. Y lo único que se está diciendo. En el informe ese. Que dice que desapareció. Que os lo he dejado en el chat. Os lo vuelvo a poner si queréis. Ahí os lo tenéis. Para que lo veáis. Para que lo leáis. Para que vosotros que sois más expertos que yo. En estas cuestiones. Podáis ver que. En todo momento. Está diciendo. Está dando los datos. Pero está diciendo. Que no. Y que para poder saber. Que es. Que es. Como se ha producido. Ese. Esa fosfina. Ese gas. Que se relaciona. Con microorganismos. Se relaciona. Nada más. Aunque dicen que es. Improbable. Por las características. De. Geológicas. Y. Atmosféricas. Que tiene Venus. Es improbable. Porque. El. El. La atmósfera. Es ácido sulfúrico. Y como está diciendo aquí. El ácido sulfúrico. Oxida. La fosfina. Y al oxidar la fosfina. Ya no hay. En vida. Chema. ¿Qué tal? Un abrazo. Vera. Chema. Y a todos los que estáis. Posiblemente sea esa. No. Bueno. Os lo digo ahora. Mira. Está por aquí. Os lo pongo por aquí. Los telescopios. Que. Que se usa. Que se usaron. A ver. Dame un segundo. Así voy más rápido. Los telescopios. Los telescopios. J.C.M.T. Y. Alma. Es que no sé cuál es el J.C.M.T. ¿Lo sabéis vosotros? Yo no sé cuál es. Pero aquí está el informe. Ese informe tan famoso que decían que lo habían quitado. Aquí está. Ya está aquí. En línea. Entonces. Ante esto. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir? Yo me emociono con estas noticias. O sea. Con este. En un sentido figurado. Porque. Me di cuenta de las verdades. Y no solamente eso. Sino de los engaños. Ah. En Hawái. Vale. Gracias Chema. Muchas gracias. En Hawái. Ahora sí que recuerdo. Haberlo leído por alguna. En Hawái. Bueno. Pues. Alma. Y. 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 Gracias. Hombre. No hay evidencias de vida en Venus. No. No hay evidencias de vida en Venus. El informe dice que no hay evidencias de vida en Venus. Solamente da. Y lo vuelvo a repetir. Da tres posibilidades. Especulativas. De cómo ha podido llegar. Esa fosfina. Que tienen que seguir revisando. Si es realmente fosfina. O se han equivocado. Ahí está en el informe. Bueno. No voy a dar más la chapa con esto. Porque son las 9 y 34 minutos. De la noche. Aquí en España. Dagor 69. Muchas gracias. Ya me la ha puesto Chema por ahí. Muchas gracias. Lady. Hola. ¿Cómo estás? Me ha leído verte. Vera. Me dice. El fosfano está en pequeñas porciones en cada planeta. Y que sepa. Eso viene de una descomposición orgánica. Que produce naturalmente. Se produce naturalmente. Y es proveniente de la degradación de materia orgánica como gas. Sí, sí. Pero eso es lo que están diciendo en el informe. Bueno, el informe os lo he dejado ahí en el chat. Lo habéis pillado, ¿no? Lo podéis, si queréis, buscar. Gaviota, ¿cómo estás? Vale a ver verte. Un saludo. Estoy leyendo el chat, ¿eh? Esto es lo bonito que tiene Twitch. A mí me encanta Twitch por esto. Por la interactividad. Bueno, que sepáis que ya hemos pasado el 50% de los retos para que gastéis vuestros Chris Coins. ¿Qué son los Chris Coins? Son esas moneditas que os salen en el chat que conforme vais entrando a la emisión, pues os van dando unos Chris Coins, vais acumulando y lo gastáis pues destacando mensajes, lo que queráis, ¿no? Pidiéndome alguna cosa que haya y también pues votando tres temas que el tema que gane pues haré una serie sobre ese tema.